Hola, ¿te preguntas o quieres saber un poco qué es esto de interiorar? Bueno. Que estás dentro y estés, te sientas cómodo, que puedas abrir los sentidos y decir que bien, este es mi sitio, aquí puedo crear, aquí puedo charlar, aquí puedo hacer lo que sea. A mí siempre me ha gustado aprender y sobre todo escuchar a expertos hablando sobre temas concretos, incluso de temas que yo ya puedo conocer o tener ya una opinión formada. ¿Por qué? Porque pienso que cada persona explica las cosas de una forma muy distinta y tiene puntos de vista particulares y siempre, si escuchas atento, terminas aprendiendo y sacando buenas ideas. Pues aconsejo 3.000. Me lo voy a tomar en serio. Bueno, a mí, ¿cómo me sienta? Claro, te haces putas extrañas, ¿no? ¿Cómo me sienta? Sin toda esta información es muy difícil dar un diagnóstico, un consejo de Feng Shui, ¿no? Y además, porque en arquitectura y diseño, pues tampoco se puede ser experto en todo. Porque no podemos saber de todo. Es imposible. Pues yo te diría que máquinas que tengan más de 15 años de antigüedad, más o menos, luego dependerá del fabricante. Muchos, ¿eh? Sí, máquinas que tengan más de 15 años ya es difícil. Podemos encontrar alguna, pero en general no. De 15 años en adelante, en general no suele haber problemas. Bueno, pues me esperaba menos, ¿eh? Me esperaba que iba a ser eso como el punto en el que no había retorno. A partir de esta idea, organizé el congreso para aprender a integrar, cuya primera convocatoria se realizó en noviembre de 2018. Fue una experiencia única y con muchísima información, sobre todo con unos ponentes muy generosos en todas sus explicaciones. Si tú pides una obra, pides presupuesto y lo pides de forma abstracta y genérica, pues cada uno te va a presupuestar su versión de obra, la versión de obra que cree que te puede hacer y que mejor te conviene. Más fácil de mantener. Tú ya no estás ordenando la cocina por ordenar. Tú estás ordenando la cocina por un bien mayor. Por lo tanto, siempre son sobrecostes que no son deseables, ¿vale? Es impresionante. En el hogar podemos encontrarlo en todo el hogar. Intentar aplicar ideas que has visto aquí y allá en otros proyectos que te surgen. Es el misterio que hay en la naturaleza. Hay como una especie de que no sabes a dónde vas. Les digo, déjame a mí que yo vaya a hacer el casting, pero necesaria, no es como tal. Pues que conectan con historias que yo he compartido porque las he vivido, ¿no? Que hacer realmente lo que nosotros hacíamos fue inventárnoslo, básicamente, ¿no? Desde A de ahorro a G de gasto. Y por eso sé que es una herramienta súper inspiradora y valiosa para aplicarla en tu hogar o a nivel profesional. Porque, como te digo, no se trata solo de mis ideas o las de una persona en concreto, sino de las de 38 expertos entre arquitectos, ingenieros, diseñadores y profesionales especializados en transformar vidas a través de espacios. En total son más de 20 horas de conocimiento aplicado en tu hogar, con charlas temáticas donde estos expertos te cuentan sus secretos y trucos como profesionales. Pero sí, o sea, la personalización hace que tu casa sea distinta. Al final, lo criticable es utilizar el color como mera cosa frívola. O sea, el color no es una cosa frívola. Que tienen mucho historia detrás, entonces tú de ahí puedes tirar de un storytelling. Pero yo creo que sobre todo y el motivo principal es una cuestión de prioridades. Esa otra manera. Nosotros lo llamamos reutilización creativa. En inglés es upcycling. O sea, ¿y por qué se desajustaron? En cada una de estas ponencias hay decenas de consejos y buenas ideas. Para aplicarlo tanto hoy, como puede ser en semanas o meses o a medida que tú vayas necesitando evolucionar y transformar tu espacio. En otras palabras, se trata de un contenido que no caduca. Es un poco lo que decía antes, ¿no? De perder el miedo a hacer las cosas de otra manera. La cantidad de carga que quites es la máxima que puedes poner. El campo en el centro de la ciudad. Y por eso estoy aquí, para ofrecerte las grabaciones de este congreso y así puedas tener todo este conocimiento. ¿Quieres echarle un vistazo a lo que dicen estos expertos? No es complicado. Solucionamos problemas. Es un dato conocimiento, ¿no? Pero tú eliges. Ahora puede que te preguntes, pues, ¿cómo puedes acceder a Interioral? Pues una vez que elijas y pagues el módulo con el que quieres empezar, recibirás un usuario y una contraseña individual que no caducan y que te darán acceso a una zona privada. Y desde esta zona podrás ver cada ponencia una y otra vez, las veces que necesites, al ritmo que quieras, con calma y tranquilidad. Además, te puedes descargar las charlas en mp3, para que puedas escucharlas cuando y donde quieras. Y también tendrás las transcripciones en pdf. Si no pudiste asistir al congreso o quieras repetir la experiencia que ya atrajo a más de 2.000 personas durante 5 días, te animo a adquirir Interioral para transformar tu casa y con ello tu vida. Justo aquí debajo tienes toda la información relacionada con el material de Interioral. Y nada más. Ya lo sabes. Es la hora de Interioral. Un abrazo.